El A2 a proclamar tu amor No te iguales, no te compares No te acomodes, el mundo trae sus males Sé diferente a lo que diga la gente Sé transformado, Dios te ha llamado Cambio toda tu mente, piensa en lo que es honesto Cambio toda tu mente, crees en todo lo bueno Cambio toda tu mente, crees en lo que es honesto Cambio toda tu mente, crees en todo lo bueno No te iguales, no te compares No te acomodes, el mundo trae sus males Sé diferente a lo que diga la gente Sé transformado, Dios te ha llamado Lo verdadero, lo justo va a llenar Mi pensamiento con poder renovarás Lo verdadero, lo justo va a llenar Mi pensamiento con poder renovarás Lo verdadero, lo justo va a llenar Mi pensamiento con poder renovarás Lo verdadero, lo justo va a llenar Mis pensamientos con poder renovarán Cambio toda tu mente Piensa en lo que es honesto Cambio toda tu mente Piensa en todo lo bueno Cambio toda tu mente Piensa en lo que es honesto Cambio toda tu mente Piensa en todo lo bueno Piensa en todo lo bueno